Somos más de lo que ves. Somos tu energía y tú la nuestra. Por eso, mientras la CFE esté en tus manos, en las de ella, en las de él, y en las de todos nosotros, podremos asegurar la soberanía energética de México para garantizar tu bienestar y el progreso. Somos tu CFE. Somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Gracias.